Hola gente como están espero que estén bien, en este vídeo voy a hablar de Vivaldi, no, no el famoso compositor, sino un navegador que yo uso desde el 2017, y en Android desde sus primeras betas en 2019, y no lo he reemplazado porque la verdad me siento muy cómodo con el navegador, y me gustan cada vez las funciones que se adhieran y mejoran en el programa, aunque no suelo usarlas todas por las propias razones, suelo usar bastante de ellas, a tal grado de que con un navegador más simplón, como Chrome por ejemplo, me siento más limitado, pero ya dejando la introducción, en este vídeo explicaré los pros, contras y experiencias desde mi punto de vista, y así recomendar y mostrar el navegador, Vivaldi aunque es de código abierto no permite redistribución, así que si se quieren sacar sus filosofías raras, háganlo de una vez antes de ver el vídeo, así que sin más que decir, empecemos Contando un poco la historia de Vivaldi, originalmente Vivaldi comenzó como una comunidad virtual que sustituyó a MyOpera, cerrado en marzo de 2014, John Stephenson, un fundador de ópera, se enfadó por esta decisión, porque creía que esta comunidad ayudó a Ópera a hacer lo que era, John continuó y puso en marcha la comunidad, central en proporcionar a los usuarios diversos servicios web para compensar el cierre de MyOpera, más tarde, en enero de 2015, Vivaldi Technologies se puso en marcha con la comunidad en mente para la creación del navegador web Vivaldi, evidentemente inspirado por el compositor italiano Antonio Vivaldi, Esto fue para los antiguos usuarios de Ópera, que no les hizo mucha gracia el cambio de presto, el antiguo motor de Ópera, a Chromium Aunque puede sonar irónico, puesto que Vivaldi también usa Chromium, el descontento era principalmente porque Ópera, al hacer el cambio, abandonó muchas funciones del navegador, funciones que luego con el lanzamiento de Vivaldi se recuperaría y demostraría que el salto a Chromium no era motivo de abandono Muchos años después, en 2019, se anunció la beta de Android, que fue lanzada de manera estable a inicios de 2020 Empezando con su característica más popular, es la enorme personalización, no importa si quieres que sea lo más simplón del mundo, un poco más simple de lo normal, lo normal, un poco más cargado o directamente lleno de cosas Un Vivaldi puedes escogerlo, y no cuesta mucho trabajo en realidad, al abrir Vivaldi por primera vez, te preguntará cómo lo quieres Después de eso, puedes cambiar de lugar lo que quieras, activar y desactivar cosas para conseguir el resultado deseado Ahora bien, posiblemente te estés preguntando qué tan relevante tiene la personalización, si de todos modos servía para lo mismo, que es navegar por internet Pues aunque no lo parezca, la apariencia es muy importante, ya que suele pasar que estás acostumbrado a una posición No porque sea lo más último para ti, sino porque es lo que siempre ha estado ahí, y nunca has tenido la modestia de cambiar, o porque no te importa, o porque directamente piensas que no se puede Pero ya condicionando el navegador a tu gusto, consigues una comodidad bastante superior Otra característica bastante cómoda, aunque como tal no es exclusiva de Vivaldi, ya que anteriormente se había visto en ópera y recién en Hecha Vergo Es la barra vertical, por efecto hay cosas básicas como los marcadores, descargas e historial Y algunas utilidades como un traductor, notas, un calendario, un to-do, que esto es bastante nuevo, de la última versión en este momento de hecho Y un lector de RSS, pero al igual que ya se ven en ópera, se pueden anclar varias páginas y funcionarán igual que las funciones por defecto Esto puede ser útil para apps de mensajería por ejemplo, y mensajear mientras haces otras cosas Yendo al uso de páginas, el tiling también es algo que llama bastante la atención Esto se puede hacer bien, rápidamente con el botón de la barra de estado, o seleccionando las páginas que queremos con Shift más Click Y con el click de recharse del tiling, ya después con el botón de la barra puedes escoger el tipo de tiling Y re-dimensionar clicando desde las esquinas y arrastrando Algo que no es tan cómodo, es que no se puede mover directamente arrastrando la página Sino que solo se puede desde la barra de pestaños Si quieres guardar tus páginas para más tarde, ya sea porque te aburriste y quieres hacer otras cosas O tienes un subconjunto específico de páginas con el que trabajas Puedes guardar y cargar sesiones en menú, archivo, y ya sea en abrir sesión guardada o guardar todas las páginas como sesión Si seleccionas también páginas específicas también puedes hacerlo con el click derecho Ahora bien, voy a intentar explicar las funciones de Vivaldi Aunque no conozco al 100% todas Si he usado y probado la mayoría Y lo haré en el orden que sale apartado de ajustes En general no hay mucho que personalizar en realidad Puedes desactivar que Vivaldi cheque si es el navegador por defecto Cambiar la página de inicio Seleccionar que pasa al libre navegador y todas esas cosas Todas estas funciones simples se encuentran casi en cualquier navegador Aparte, se pueden habilitar cosas de Vivaldi como mail, calendario y feeds Pero no es necesario crearse una cuenta en ningún lado Puedes escoger que se guarde localmente En apariencia se cambian cosas simples del layout del navegador Como abrir ajustes de Vivaldi en una pestaña, animaciones Usar botones en vez de sliders Quizás el marco de ventana antiguo en vez del de Vivaldi Escoger cómo se muestra la baja redestado Cambiar el zoom por defecto Y seleccionar qué hace cómo se muestra el botón de Vivaldi Que está en la parte superior izquierda En los temas, aunque si bien son bastante bonitos Y dan un nivel superior de personalización Estos evidentemente solo se aplican al navegador O sea que la página web se verá igual A menos que con extensiones hagas cosas Pero esto ya se aleja de lo que viene integrado de base con Vivaldi En la Marketplace puedes encontrar una excelente cantidad de temas Y si descargas uno pero no te convence del todo Puedes modificar este tema para adaptarlo a tu manera Puedes importar o exportar temas Por si tienes tus configuraciones en un backup También puedes escoger si el tema se va a tornar a distintas horas del día Para que por ejemplo si en tu oficina entra mucha luz exterior Usas el tema claro pero en la noche se hace el oscuro Y por último está la selección del tema a usar el modo incógnito La página de inicio tiene todo lo que esperarías Esconder el título para los accesos de Vivaldi Que están en la parte superior En el apartado de accesos rápidos hay cosas como escoger cómo se muestra el título Mostrar los favicon Mostrar el botón de borrar Mostrar los botones de cambio de miniatura El botón de añadir Columnes máximas Cambiar el tamaño Arrastrar para ordenar Y mostrar estadísticas de privacidad O el botón de juegos de Vivaldi Aunque creo que estas dos últimas son algo inútiles En cuanto a las pestañas se puede cambiar la posición para tenerlo a la brillo que quieras Que es una nueva pestaña La posición de la nueva pestaña La posición de las pestañas colomadas Y que pestaña mostrar cuando se cierre la actual Algunas opciones de comodidad como cerrar la pestaña con doble clic Mantener Vivaldi abierto cuando cierres la última pestaña Y confirmar cerrar cuando haya un máximo de pestañas En cuanto a la vista puedes activar el escudo horizontal Mostrar el icono de papelear el reciclaje Para mostrar las pestañas recién cerradas O mostrar el icono de pestañas que tengas activadas en otro dispositivo si estas bloqueado con Vivaldi También puedes mostrar el contenido de las pestañas Si le puedes el mouse encima o directamente siempre Escoger como se muestra el botón de cerrado Ya sea pasando el mouse permanentemente O escoger si sale izquierdo o la derecha de la pestaña Si activas las notificaciones de una página puedes hacer que se muestre un símbolo de no leído Y apagar la intensidad del icono en pestañas ybernadas Puedes cambiar lo que se muestre al cargar una página Ya sea una barra de progreso en la página Ya sea una barra de progreso en la página o en el favicon En características hay cosas como cambiar de pestañas con scroll Clicar la pestaña actual para turnar entre la anterior y la actual El tipo de ciclo aunque nunca termine de entender esto Ahoritar la sección de pestañas Esto se hace con shift y clicando Seleccionar el tipo de stack Puede ser compacto para que se muestre al pasar el mouse De doble nivel para que se muestre simple O acordeón para que salga un botón y al dar clic se muestre la barra de pestaños Escoger cómo se comportan las pestañas ancladas y el audio de las pestañas En cuanto al panel puedes escoger si está a la izquierda o a la derecha Que se muestre un botón para turnar el panel Que sea un panel flotante Mostrar el botón de descerrado Mostrar contadores Detectar notificaciones Usar carga floja Abrir el panel automáticamente Notificar al añadir una nueva nota con ctrl shift c Usar panel de traducción en vez de diálogo Y opciones para la lista de lectura y los contactos Que nunca he usado y no sabré explicar En cuanto a la barra de direcciones Es casi lo mismo que la de pestañas Seleccionar si está arriba o abajo Mostrar la dirección completa Mostrar generador de QR Mostrar porcentajes de carga al abrir una dirección nueva Mostrar porcentajes de carga de la página Abrir dirección en pestaña nueva Autocompletado Mostrar búsquedas, marcadores, historial a describir Agregar .com al presionar ctrl enter Visibilidad de las extensiones Remarcar el dominio Y usar siempre https Este último puede hacer que ciertas páginas Que usen solo http no funcionen En marcadores nada interesante Cosas como abrir marcadores en una nueva pestaña Y mostrar la barra de marcadores En comandos rápidos que es un diálogo que se abre con ctrl e o f2 Deja de ejecutar comandos rápidos Se puede establecer la prioridad Desactivar algunas cosas para que no salgan Y como se abren algunas funciones como enlaces en nueva pestaña O notas en el gestor de notas Más abajo puedes crear comandos personalizados En el teclado hay opciones para tabulador Comportamientos como habilitar los atajos Que almas key habla en el menú principal O que espacio haga el avanzado rápido en el página Por supuesto también puedes personalizar los atajos del teclado En mouse es prácticamente lo mismo Puedes habilitar o deshabilitar gestos Personalizarlos Sensibilidad Y los gestos rocker aunque no termine de entender estos En opciones de búsqueda está para escoger los motores Agregarlos Escoger como se comportan en la barra de direcciones Y en el inicio de Vigolding En privacidad y seguridad Está para ver como se comporta la barra de direcciones Para escoger si quieres ver que se ve el historial Y hay auto completado Administrar las cosas desde Google Mostrar la introducción en las pestañas privadas Y cosas del bloqueo del seguimiento Más abajo puedes personalizar los permisos por defecto de los sitios Configurar el nivel de bloqueo de anuncios Y agregar excepciones Administrar las contraseñas y las cookies En descarga es lo típico Escoger la ruta Descargar automáticamente Y notificar cuando se completen En sincronización se administran las cosas Que se desincronizan con el puento Que solo puede ser de Vigolding En página web se configura el descargo suave Picturing picturing videos Acelerarse por hardware Permitir seleccionar a links Mostrar el botón de introducir cuando seleccionas algo Zoom por defecto Zoom con control más scroll Y retener el zoom cuando se cambie de página Navegación especial que no sé para qué sirva Opciones de pantalla completa Cargar imágenes y animaciones Activar el visor de PDF interno O el WeDevine Este último es para poder visualizar contenido con copyright Como Netflix por ejemplo Opciones de tipografías Y cómo se guardan las imágenes al capturar la página En email puedes agregar tu mail No necesariamente a Vivaldi Para usar Vivaldi como doctor de correo En feed configura Las tasas de actualización Notificaciones Fuentes Y detectar feed en páginas Y en calendario configura Las cuentas Calendarios Eventos Modos de edición Notificaciones E integraciones Fuera de eso Solo queda el botón de mostrar todos los ajustes Y aclarar que todas las secciones tienen una opción para restablecer esa sección específica por defecto En cuanto a uso de recursos No es el navegador más liviano del mundo Ni mucho menos en la categoría de Chromium Pero definitivamente es liviano Yo siempre lo usé en mi laptop Con un Pentium T4200 de 2 núcleos a 2 GHz Y 2 GB de RAM Y va bastante bien sin problemas Y teniendo en cuenta la cantidad de opciones que tiene Creo que es una buena opción entre calidad y uso de recursos Ya que otros navegadores más livianos o de la misma talla No ofrecen la misma cantidad de funciones La versión de Android es una versión más limitada que se basa en Chromium de Android Pero que intenta mantener las opciones de Vivaldi Esta versión, aunque tiene claramente la sincronización de Vivaldi No cuenta con el RSS, calendario ni todo Pero así con las notas y la traducción Curiosamente tiene modo oscuro por página Integrado desde hace ya bastante tiempo Cosa que a día de hoy no existe en Vivaldi de PC Fuera de eso, cosas menos destacables Están las secciones de página que modifican la apariencia del CSS El juego de Vivaldi No sé si solo me pase a mí o sea un bug general Pero a veces al tocar una página que no ha cargado del todo Se detecta como si lo hice más arriba Y termina abriendo algo que no quiero Aunque esto es medianamente trivial Sobre su uso de recursos puedo decir que es bueno Pero tampoco es la gran cosa Está al nivel de varios otros navegadores comunes de Android Concluyendo con el video Voy a mostrar lo que creo que son los pros y contras del navegador Tomando en cuenta tanto la versión de Android como la de PC Como pros tenemos que es un navegador bastante versátil Bastante cómodo Práctico y productivo La otra es que es de multiplataforma Está para Android, Linux, Windows y Mac Es relativamente liviano comparado a otros navegadores Y tiene una personalización más que excelente Y por supuesto que al ser base Chromium Heria cosas como las extensiones Y una compatibilidad asegurada con las páginas Como contras está el hecho de que tenga muchas opciones Esto si eres una persona que se pierde entre opciones Y llega a gastar mucho tiempo configurando O que se tarda mucho en conseguir la configuración ideal La poca integración de opciones entre la versión de Android y de PC Ya que como dije hace rato Por ejemplo Android no tiene RSS y todo un calendario Y la versión de PC no tiene modo oscuro por página Y hablando del modo oscuro Muchas veces las páginas no detectan que el navegador está en modo oscuro Aunque en la configuración de páginas esté marcado Y si la página no tiene para configurar eso no hay otra Y la última bastante trivial es que cuando se actualiza Vivaldi Vuelven a aparecer los marcadores por efecto Como Amazon, Ebay o Disney Plus Pero no afecta a los marcadores que ya tienes Así que solo es cosa de borrarlos y ya está Conclusión Vivaldi es desde luego un navegador bastante potente Y que yo recomendaría a cualquiera Aunque el hecho de que tenga varias opciones Puede enredar a varios usuarios Y es una experiencia de serie muy buena Muy cómoda y muy eficiente Bueno gente eso fue todo No olviden dar like ni suscribirse si no lo han hecho Tampoco de comentar si quieren que hable de un tema distinto De unirse a mi grupo de Telegram Ni seguirme en mi página de Facebook Eso fue todo Adiós